Exactamente, y ahora nos vamos, ¿sabes a dónde? A Miramar, a la localidad o al municipio, mejor dicho, de General Alvarado, porque allí a nosotros, a nosotras que hacemos este programa cultural, nos gusta la música y está bueno resaltar justamente cuando se acompaña a través de las comunidades el crecimiento musical de pibes y pibas y también adolescentes en este caso. Vamos a conocer la escuela orquesta musical de esa localidad, en donde además de acompañar el crecimiento musical de pibes, de pibas, de adolescentes, además se hace un trabajo social muy importante, en este caso ha crecido tanto el proyecto que han llegado a tocar con la Delio Valdés y una cosa importante a destacar es que a partir del apoyo de la Fundación Banco Provincia se le ha apoyado con instrumentos que no solo usan en la escuela sino también se pueden llevar a sus casas para seguir practicando. Bien, seguir practicando, tener en la mano siempre, siempre con que practicar. Así que escuchamos y vemos justamente esta hermosa historia de esta localidad. Estamos en Miramar, General Alvarado, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. El objetivo es formar a los pibes y a las pibas en instrumentos de orquesta. Tenemos los talleres de fila, digamos, violonchelo, violín, viola con trabajo, trompeta, trombón y después hacemos el espacio del ensamble. La orquesta se inició allá en el 2014 con solamente 14 chicos. Bueno, ahí creo que tienen cerca de 40 y pico. Un, dos, tres, vamos. El objetivo es formativo y también de cierta contención sociocultural. Morita pidió un violín hace como tres años y no sabía dónde llevarla. Encontramos este huequito, están practicando, se pueden llevar los instrumentos. Y esto es mágico y emociona. Yo estoy lavando los platos y me tocan el violín. Es como mi vida. Me siento muy bien acá. Porque acá vengo a aprender lo que me gusta. Este proyecto que es muy, muy importante y que a muchos chicos lo formó. Tocaron en el Teatro Colón de Mar del Plata, tocaron con la Delio Valdés en el lanzamiento de temporada del año pasado. Y todo eso a los chicos los va nutriendo. Tenemos chicos que tienen 6, 7 años de estudio. Están a tiempo de empezar otros proyectos un poquito más profesionales. Toco el violonchelo desde los 9 años. La orquesta está buena. Es un lenguaje más para compartir con otras personas. En el que no es salir a hablar, sino que con ya pasarse una nota o algo, tenés un momento para compartir con otras personas. Y yo me veo en la música. Es más pienso seguir. Ellos los sacan mucho de la calle, porque después de la escuela andan en la calle. Y este es un lugar contenido para los niños, para los adolescentes. La verdad que muy lindos cuando tocan. Te hacen sentir muy bien, orgullosa de ellos. A mi papá se le ocurrió que yo viniera acá. Y de ahí me dediqué a prender la trompeta. Como todo uno se siente como en casa, así. Pero más libremente en que yo me podíamos expresar más ante la música, pues bueno. Tenía pensado hacer otra cosa, pero bueno. Decidí cambiar para hacer música también, porque es lo que a mí me gusta. Y bueno, yo me quedo ahora para la música. Aprender la que es la concentración. El estar dispuesto a ayudar al otro. Chicos más grande le enseñan a los más chicos. Es una oportunidad que tienen de usar un instrumento de cámara. No hay en cualquier lado este tipo de enseñanza y es gratuita. Y además tienen la posibilidad de tener el instrumento acá. Mi hijo más grande troca el contrabajo y usa el de acá, de la orquesta de escuela, porque es imposible comprarlo. Les prestamos los instrumentos a los pibes. Los pibes se los llevan a la casa. Hacemos un comodato. Entonces es importante contar con ese material. Este año abrimos una cátedra de trompeta y trombón. Conseguimos algunos instrumentos como para arrancar. La afluencia de pibes fue muchísima. Recibimos una donación de la Fundación Banco Provincia sumamente importante. Recibimos trompetas, trombones y algunos violines. El apoyo fue fundamental. La música te lleva a otro nivel, te libera la mente, te saca de todas las cosas malas que existen en el mundo. Es algo que me emociona. Es un orgullo. La música te lleva a otro nivel, te saca de todas las cosas malas que existen en el mundo. ¡Suscríbimos a los que nos ayudan a la comunidad. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas!